Hola, en este problema tenemos una función f es igual a x al cubo más 1 y tenemos que conseguir la inversa de la función. El primer paso es reemplazar f con y. Entonces y es igual a x al tercero más 1. Otra vez el primer paso es poner la y donde está la f de x. El segundo paso es cambiar la y con la x. Aquí ponemos x y aquí ponemos y al tercero más 1. Y el tercer paso es el más difícil. Tenemos que resolver para conseguir y. Aquí hacemos menos 1 menos 1. Tenemos x menos 1 es igual a y al tercero. Y tenemos que conseguir a la y. Pero como la y está al tercero, tenemos que tomar la raíz cúbica de los dos lados de la ecuación. Suponemos aquí la raíz cúbica y aquí ponemos la raíz cúbica. Tenemos la raíz cúbica de x menos 1 y eso es igual a y. Voy a escribirlo al revés. Aquí tenemos y es igual a la raíz cúbica de x menos 1. Y para terminar bien es mejor usar la notación correcta de la inversa. La inversa de f de x es f inversa de x. Eso es igual a la raíz cúbica de x menos 1. Y esto es la función que es la inversa de la función original. Espero que este video te ha ayudado. Hasta lo mejor un poquito. Que tengas mucha suerte.